Hola, soy Carlos y bienvenidos a un nuevo video de TinoShare en Español En esta ocasión les traigo una manera para que puedan colocar su Samsung o su dispositivo de Android en el modo Recuperación o en el modo Recovery El modo Recuperación o el modo Recovery es esta pantalla que está apareciendo actualmente Si no saben como acceder a este modo, pues les voy a enseñar a hacerlo de una manera muy sencilla Lo primero que tienen que tener en cuenta es que vamos a utilizar un software llamado Rayboot for Android Este programa estará en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo, comprarlo y una vez que ustedes obtengan la licencia puedan utilizarlo Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa como administrador Bueno chicos, ya una vez con el programa abierto y el dispositivo conectado a la computadora Aquí Rayboot debería detectar el dispositivo que hemos conectado En este caso yo tengo un Samsung Galaxy J7 Prime y aquí me detecta el Samsung Samsung está conectado, por favor seleccione una función Seleccionar esta opción que dice un clic, entrar en modo Recovery Le damos allí y aquí dice que si tenemos un sistema operativo 4.2.2 o posterior Hay que permitir el acceso, ok, cuando aparezca el mensaje Entonces en este caso nosotros tenemos que irnos hasta nuestro Samsung Ok, tenemos que tener el Samsung desbloqueado Y una vez que nosotros tengamos el Samsung desbloqueado va a aparecer esta pantalla Una vez que le hemos dado en confirmar, permitir o aceptar Cerramos el diálogo y le volvemos a dar donde dice un clic, entrar en modo Recovery Fíjense que aquí ya me está indicando entrando al modo Recovery El dispositivo se va a reiniciar, ok, lo más probable es que se reinicie Aquí simplemente tenemos que esperar a que se reinicie Y una vez que se reinicie va a entrar en el modo Recovery, ok, en el modo Recuperación Fíjense que aquí me sale esta pantalla Y ya después de colocar el dispositivo en el modo Recuperación Pues ya podemos hacer lo que nosotros deseemos, ok En este caso pues la pantalla va a variar según el dispositivo que nosotros tengamos Pero lo importante es que podamos acceder al modo Recuperación posteriormente, ok Que es el menú de opciones en donde pues vamos a hacer muchas cosas Y de esta manera, de una manera muy simple, muy sencilla Nosotros estamos accediendo al modo Recovery de nuestro Samsung o de nuestro dispositivo Android Solamente con un clic Ya para salir del modo Recovery le damos clic a esta opción que dice salir de modo Recovery Y aquí seleccionamos que dispositivo tenemos Si tenemos un Huawei o un Samsung por ejemplo Y aquí nos indica lo que tenemos que hacer Por ejemplo, ahí dice claramente Seleccione la opción Reboot System Now Mediante el botón de volumen Y confirma con el botón de Power Luego reinicia el dispositivo para acceder al mismo O sea, aquí nosotros tenemos que usar Los botones de volumen para desplazarnos con Entre las opciones Ok, con volumen arriba y volumen abajo nos desplazamos Y confirmamos con el botón de Power Que lo tengo del lado derecho Entonces aquí simplemente nos aseguramos De que estemos en la casilla Reboot System Now Para posteriormente darle a esa opción Con el botón de Power Si Y automáticamente el dispositivo se reiniciará Automáticamente Ya solamente queda esperar a que se reinicie Y de esta manera nosotros estaríamos entrando Al Samsung Nuevamente Y ahí está Nuevamente en el dispositivo Así que nada Recuerden visitar la descripción del video Y si les ha gustado este video Apoyarme con su like Su me gusta Los invito a que se suscriban al canal Recuerden que yo soy Carlos Del canal de Tinochera en Español Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto Gracias 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 por ver el video.